la obra de teatro madre tierra mi nombre es eduardo cabrera soy el autor de la obra madre tierra es una obra incluida en el libro teatro breve para la clase y el escenario el tema central de esta obra es el siguiente las consecuencias de la producción de bioetanol primeramente debo explicarles qué es el bioetanol el bioetanol es un alcohol de origen vegetal que se produce a través de la fermentación de distintos tipos de materias primas tales como los cereales el maíz el trigo la cebada al igual que de cultivos con alto contenido en azúcares como la caña de azúcar o la remolacha el bioetanol entonces es una fuente de energía alternativa alternativa por supuesto al uso del petróleo esto no es nada nuevo ya que a principios del siglo 20 se diseñó el primer auto que podía usar este tipo de combustible y a mediados del siglo pasado ya había fábricas que producían bioetanol a base de maíz al bajar el precio del petróleo se dejó de usar el bioetanol sin embargo debido al aumento del precio del petróleo durante los años 70 y 80 este tipo de energía alternativa vuelve a gozar de cierta popularidad en este análisis de la obra de teatro madre tierra veremos cuáles pueden ser algunas de las consecuencias del uso de bioetanol la obra madre tierra comienza con imágenes muy significativas una superficie rectangular cerrada por paredes de vidrio una imagen construida por una especie de cámara gesel que permite la observación de los espectadores hay dos grandes monitores ubicados a lo alto de cada lado del escenario en el centro del interior de esa superficie se encuentran dos hombres que trabajan con sus respectivas palas desde el comienzo mismo entonces las primeras imágenes de la obra nos permiten sacar algunas conclusiones esa primera imagen que encuentra el público no es una imagen realista sino ficticia precisamente la existencia de una estructura como la cámara gesel acentúa el carácter ficticio de la imagen en este tipo de teatro es muy importante limitar los elementos escenográficos al mínimo con el objetivo de que el público no se distraiga en cosas superfluas y se concentre más bien en los temas de la obra además es el mismo espectador el que va a aportar mucho con su imaginación contribuyendo así con la construcción de significado la segunda conclusión se refiere a los mismos personajes están encerrados ese sentimiento de encierro es altamente significativo la sensación de no poder escapar a esa situación se va a relacionar con el tema de la explotación de los trabajadores que aparecerá pronto en la acción dramática los personajes realizan un movimiento repetitivo van cavando y tirando tierra hacia cualquier lugar como la obra misma indica esa acción repetitiva señala la falta de progreso las imágenes son complementadas con la música ojalá que llueva café el título mismo de la canción permite contrastar la esperanza de algo bueno con lo negativo de las imágenes mientras los personajes realizan sus acciones el público va entrando a la sala y tomando asiento esto da un sentido de continuidad y permite que los espectadores se sitúen pronto en el ambiente ficcional de la obra al poco tiempo de comenzar la obra a los dos hombres que trabajan con sus palas se les une un tercer hombre se produce otro significado a través del vestuario de los personajes mientras los dos primeros hombres están vestidos con ropa de trabajo el tercer hombre viste un traje gris el contraste permite establecer una diferencia de clases sociales evidentemente el hombre de traje gris pertenece a una clase social más acomodada que la de los dos trabajadores el texto dramático define a los personajes como personajes que no tienen un nombre específico sino que se los conoce como hombre 1 hombre 2 y hombre 3 el objetivo del autor es claro no quiere que el espectador se enfoque en la psicología de los personajes lo importante que se desea transmitir no es a nivel individual sino a nivel social repasemos entonces lo que analizamos con respecto al comienzo mismo de la obra hemos explicado que los signos que transmiten la significación detallada son 1 la escenografía simbólica no realista tipo cámara gesel 2 los personajes encerrados y haciendo un movimiento repetitivo recordemos la idea del encierro y la idea del no progreso 3 la música que produce un contraste con lo transmitido por las imágenes 4 el vestuario contrastante el de los trabajadores y el del traje gris 5 personajes definidos por tipos sociales desprovistos de una psicología bien definida recuerden que el énfasis se pone entonces en lo social y no en lo individual los elementos mencionados van a posibilitar y tendrán como fin acentuar el aspecto ficticio permitiendo que el lector o el espectador pueda reflexionar sobre las ideas que se quiere transmitir al no tener los personajes una psicología bien definida se evita que el lector o el espectador se identifique con ellos y con su sufrimiento de esta manera vemos que el autor desea que el público no sienta sino que piense los elementos que nos alejan de un cuadro realista y que aumentan el sentido de ficción posibilitan que se establezca una distancia no empática entre el lector o espectador y el personaje o actor el concepto de distanciamiento creado por el autor alemán Bertolt Brecht consiste precisamente en poner distancia entre el lector o espectador y el personaje o actor en la exposición de la obra es decir en su primera parte nos enteramos de cómo son los personajes por lo mal que comen tanto ellos como su familia el hombre uno dice que su familia a veces tiene que comer pura tortilla por su parte el hombre dos que se encuentra mascando un pedazo de caña de azúcar dice que ya no puede comprar tortilla porque su precio ha aumentado muchísimo este es un elemento que históricamente nos remite a la llamada crisis de la tortilla en México se acuerdan cuando su precio se elevó exponencialmente debido precisamente a la gran demanda de ese producto de parte de los Estados Unidos para fabricar bioetanol contexto histórico y económico entonces la crisis de la tortilla en México hay que aclarar aquí que la obra no tiene una ubicación espacial específica pero los temas a que se hace alusión pertenecen definitivamente al ámbito latinoamericano el hombre tres le ofrece a cada hombre por separado comprar lo que producen y les da la idea de que con el dinero que obtengan de esa transacción podrán lograr una mejor alimentación para su familia desde un análisis semiótico podemos señalar que el hombre uno y el hombre dos se constituyen en el actante sujeto este representa al campesino su objeto es comprar comida para poder subsistir mientras que el hombre tres se constituye en apariencia en el actante ayudante pues aparentemente va a colaborar con el objetivo de los otros dos pero veremos posteriormente como el hombre tres es en realidad la ciudad un actante oponente de forma tangencial y condensada se plantean dos temas secundarios relevantes la ciudad y el campo mientras el hombre uno trabaja en el campo sus hijos intentan sobrevivir tratando de vender algo en la ciudad de esta manera se produce la separación familiar pues el padre no puede ver nunca a sus hijos ahora me referiré a los monitores se acuerdan uno ubicado a cada lado del escenario en la parte alta del mismo función de los monitores transmiten hechos de la vida real impulsan la acción dramática relacionan hechos planteados en la obra aumentan el sentido de ficción favorecen el distanciamiento promueven la reflexión de los espectadores el monitor uno transmite el primer informe un país centroamericano el salvador dedicará gran parte de su territorio para la producción de maíz el que a su vez será enviado a brasil para producir bioetanol de ese modo la irrupción de dicha noticia rompe la acción dramática actuando como elemento distanciador y refuerza la conciencia de que lo que el espectador ve es pura ficción el espectador o el lector podría aquí reflexionar sobre lo siguiente el espectador es un país muy pequeño cabe entonces la pregunta ¿es éticamente aceptable que un pequeño país con una población considerablemente grande use su territorio para producir productos que se usen para la creación de combustible en lugar de que esos productos sirvan para alimentar a su población? se produce luego la primera complicación de la obra cuando el hombre 3 se molesta cuando ve que el hombre 2 come un pedazo de caña de azúcar así se avanza la definición del personaje hombre 3 y su relación con los otros dos personajes poco a poco el hombre 3 se va transformando en el actante oponente los hombres 1 y 2 continúan trabajando con breves interrupciones para interactuar entre ellos y con el hombre 3 a través del monitor 2 se envía un nuevo informe periodístico el presidente de los Estados Unidos firmó un convenio con el de Brasil para que el país sudamericano produzca bioetanol para abastecer al país del norte se completa así la cadena de producción venta y consumo al principio el hombre 3 insiste en que el hombre 1 lo llame amigo pero esa relación va paulatinamente transformándose a una relación de explotación en donde está claramente definida la relación opresor oprimido el monitor 1 vuelve a interrumpir la acción ahora para informar sobre el invento del biodiesel de agua un invento real desarrollado por una empresa familiar ese invento puede cambiar las condiciones de producción ya que permitiría ahorrar petróleo y soja por ejemplo desde la estructura de poder esto puede no ser conveniente por lo que más adelante complicará aún más la acción dramática la acción dramática vuelve a romperse con el baile de las palas interpretado por hombre 1 y hombre 2 al mismo tiempo que cantan la canción de la amistad concomitantemente vuelan billetes por todos lados estos elementos el baile el canto y la imagen de los billetes volando altamente distanciadores permiten al espectador reflexionar claramente sobre las consecuencias de las relaciones establecidas y lo sucedido hasta el momento los personajes poseen el capital obtenido como producto de sus transacciones comerciales más sin embargo no lo pueden utilizar pues se ha producido una falta o escasez de la producción es decir no hay productos disponibles que puedan ser comprados por ellos esto permite la reflexión sobre un tema fundamental ¿dónde está el verdadero valor de uso? ¿el valor está en el capital o en el trabajo? podríamos en el análisis dar aún un paso más en este caso el capital pierde su valor por completo al no poder ser utilizado por otra parte el campesino podría cambiar la estructura de producción al negarse a contribuir con su trabajo pues si no hay trabajo no hay producción a través de los dos monitores se transmite un mensaje del presidente de la nación en el que destaca el descubrimiento de una nueva célula terrorista se establece el delito basado en el uso de agua mezclada con el combustible está fresco en la mente del lector o del espectador el invento del biodiesel del agua ¿se acuerdan? o el biodiesel producido con parte de agua se cuestiona de esta manera el concepto de terrorismo o terrorista y se lo ridiculiza al agregar el concepto del eje del mal concepto usado históricamente por un presidente estadounidense la ridiculización elemento típico del género comedia se agudiza al informar el presidente sobre el cierre de fronteras el aniquilamiento de tres grupos terroristas y la destrucción y o eliminación del agua la última escena tiene características surrealistas un grupo de mujeres recorre el espacio alrededor de la caja en busca de los hombres trabajadores una vez más se acentúa al sentido de ficción los hombres trabajan de una manera mecánica mientras que las mujeres extienden sus manos hacia ellos pero no alcanzan a tocarlos así la comunicación efectiva se ve completamente bloqueada la escena final consiste de la imagen de un paquete que había sido dejado por un ayudante produciéndose luego una fuerte explosión y se vuelve a escuchar la música esperanzadora del principio una vez más contrastando con la situación trágica se produce entonces su final abierto en donde es el espectador quien deberá completar los espacios de indeterminación del texto dramático y del texto espectacular mientras el final es abierto ambiguo dando lugar a diversas posibles interpretaciones los temas que quedan planteados son absolutamente claros de manera que puede afirmarse que la obra tiene una tesis realista y didáctica veamos entonces como resumen final cuáles son esos temas y cuál podría ser el comienzo de una aproximación a una reflexión global la explotación laboral las relaciones de poder opresor versus oprimido el valor de uso capital versus trabajo la demanda de combustible alternativo de parte de los países ricos la utilización de grandes extensiones de tierra de países pobres para la producción de bioetanol la producción y uso de alimentos para producir bioetanol en lugar de ser utilizados para consumo de la población más necesitada y desde el punto de vista de la utilización de las técnicas dramáticas teatrales pudimos observar los siguientes elementos el empleo de una estética no realista el uso de elementos distanciadores la conciencia del lector o el espectador de que lo que ve es ficción no realidad y por último se busca que el lector o el espectador piense no que sienta no que se identifique llegamos así amigos al final de este breve análisis de la obra de teatro madre tierra obra incluida en el libro teatro breve para la clase y el escenario para cualquier pregunta o comentario pueden comunicarse conmigo a la siguiente dirección de correo electrónico Eduardo Cabrera 25 arroba yahoo punto com muchas gracias por la atención y espero que disfruten de la obra tanto del texto dramático como del texto espectacular muchas gracias gracias